Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Pixels. Y lo que voy a hacer es comentarles sobre un evento llamado Evento Relámpago que vamos a hacer en nuestra guild de pepitos, que ustedes saben que es la guild a la que yo le pertenezco o sea, a la que yo estoy ahí fielmente. Y bueno, van a ser bastantes eventos, como les dije, se había... como que estaba estancada un poco debido a que el dueño de la guild y eso tenía ocupaciones personales entonces estuvo como que alejado un poco de la guild pero ya regresó nuevamente, ya está súper activo está haciendo eventos a cada rato, haciendo regalos en berries, en recursos, o sea, en ítems y todo lo demás y ahora nos trae un evento llamado Evento Relámpago que es para el día de mañana luego del AMA, ¿ok? Bueno gente, aquí estamos entonces en el dashboard principal de Pixels y tenemos que venirnos aquí a la parte de guild y vamos a buscar lo que sería la guild de pepitos que es esta que está aquí, la pueden ver esta que está aquí, vamos a bajar un poquito esta que está aquí, que estoy mostrando aquí es la guild de pepitos, es a la que yo pertenezco, ¿ok? Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es entrar aquí a la guild de pepitos y aquí donde dice Level What's Leave este va a decir es Join What's Leave, ¿me entiende? Ustedes le van a tener que dar click ahí para que puedan pertenecer a esta guild ya que perteneciendo a esta guild es que ustedes pueden optar por participar en los eventos que se van a hacer y utilizar nuestras flams, que son 4 LAN muy buenas LAN, sinceramente tienen cosas muy buenas para sacarle beneficio en lo que sería el farming y diferentes cosas que se hacen dentro del mundo de Pixels, ¿ok? Entonces, de esta manera haciendo lo que les acabo de decir es que ustedes pueden pertenecer a la guild de pepitos igual abajo, en la descripción les voy a dejar el enlace a Discord el Discord de la guild de pepitos ustedes van a entrar con mi enlace y a mí me van a pagar lo que sería 500 berries por cada persona y esos berries pues yo los voy a utilizar para hacer sorteos también con ustedes, ¿ok? En pocas palabras, de una u otra forma todos vamos a salir ganando si pertenecemos a la guild de pepitos ya que la única finalidad que tenemos es tratar de subir en el tot para obtener los mejores premios posibles y repartirlos con la comunidad, ¿ok? Bueno, una vez que ustedes ya pertenezcan a la guild o sea, le den aquí los van a aceptar al rato, al minuto, a los minutos o sea, una vez que ustedes le den en Join what the list que les va a decir aquí ustedes van a pertenecer a la guild, ¿ok? simplemente tienen que ir al enlace que les voy a dejar aquí en la descripción y entrar en el Discord de la guild que es este que está por aquí como lo pueden ver este dice Pixels en pepitos que esta es la guild, ¿ok? este tiene chat en filipino tiene chat en inglés y tiene chat en español para lo que sería la gente latina como nosotros que somos habla hispana entonces, aquí ahorita están haciendo muchos eventos y ahorita hay un evento activo que se llama evento relámpago, ¿ok? ¿cómo vamos a participar en el evento? bueno, recuerden que tienen que pertenecer a la guild ¿ok? tienen que estar en la lista de la guild y lo que ustedes tienen que hacer es mandar un print de pantalla o sea, un screenshot de este, mostrando 60 plantaciones en una de las guild que son la guild 44066 este 1664 1.38 31.48 y este 40.48 ¿ok? esas son las slanks de nuestra guild ¿ok? entonces, el premio van a ser de 1500 berries este, 1000 berries y 500 berries eso es más o menos lo que se va a dar así este por encimita ¿me entienden? pero este, dependiendo de la cantidad de personas que entren al evento van a ver este diferentes premios pueden regalar calca este, ítems o pueden regalar más berries ¿me entienden? van a ser bastantes premios pero este, van a ser los primeros tres principales que serían 1500 el primero 1000 el segundo y 500 el tercero ¿ok? aparte de eso como les digo pueden ir entregando muchísimas más cosas dependiendo de la cantidad de personas que se unan a lo que es la guild y que se unan al evento ¿ok? el sorteo se va a realizar después del ama se va a realizar por invoice o sea, se va a hacer aquí en este en el discord este, como que dice por una llamada ¿me entienden? ahí ellos van a hablar van a decir los ganadores son esto y esto y van a ir entregando se van a ir a la a la LAN que ellos le digan y ahí les van a entregar su premio ¿ok? entonces ya saben lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot mira, se los voy a mostrar miren, yo voy a ir al juego directamente al juego voy a estar aquí en la LAN este 1664 que es una de las guild o de la LAN perdón de la guild como pueden ver aquí 1664 este, yo las tengo todas miren aquí yo las tengo todas este, guardadas aquí están toditas una de las que más uso es esta porque pues es lo que estoy ahorita farmeando ¿me entienden? y estoy haciendo cositas con esta LAN este, lo que tienen que hacer es tomar un pantallazo de todo esto completo pero tienen que tener las 60 tierras sembradas ¿me entienden? tienen que tener todo esto sembrado los 60 slots para sembrar aparte de eso pues yo también tengo lo que sería esto aquí tengo el apiario tengo las gallinitas tengo esto aquí haciendo cosas tengo también aquí las minerías y en todas las LAN de la guild pues yo tengo todo full sinceramente tengo todas equipadas hasta el máximo con todo lo que me ofrece cada LAN ¿ok? entonces este vuelvo y les repito tendrían que tomar un Captur y dicho Captur entonces lo van a mandar aquí a esta parte que dice Planting Grove ¿me entienden? le vamos a dar aquí y este aquí vamos a mandar el Captur miren yo le voy a dar aquí le voy a dar en pegar y tenemos que colocar también este nuestro nombre en el juego ¿me entienden? tienen que dejar su nombre como salen en el juego en mi caso pues yo me llamo este numeral Wong este John ahí está ese es mi nombre en el juego y le voy a dar en enviar y este esperamos que se envíe vamos a ver este ya han enviado bastantes personas aquí está este John Wong que es mi nombre en el juego y aquí está mi pantallazo con las plantaciones este todas realizadas eso es lo que tienen que hacer para poder participar en el evento ¿ok? entonces gente este no se pierdan este evento van a haber bastantes premios ya pronto voy a salir también yo a hacer premios este a dar premios en berries y en ítems y diferentes cositas pero eso lo voy a hacer ya en mi grupo de Telegram así que les invito a que se unan a mi grupo de Telegram por aquí abajito les voy a dejar también el enlace a mi grupo porque voy a estar realizando sorteos por ahí ¿ok? entonces este espero que el video les haya gustado gente no olviden participar en el evento relámpago no olviden unirse a nuestra guild que mientras más grandes seamos y subamos en el top mejores van a ser los premios y bastantes los eventos para que todos salgamos ganando de una u otra manera ¿ok? recuerden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito y sin nada más que decir gente me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad bye 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 ¡Gracias!